Y entrando como novedad esta semana, que te lo juro que sí María Susana, uno de esos cantantes que lo ha petado. Canción que ha sacado, canción que ha triunfado. Estoy hablando de Ed Sheeran, que viene a hablarnos de esas personas que te aconsejan que hagas cosas emocionantes en la vida. Que comas esto, que hagas lo otro. Oye, y si lo haces tú mejor, déjame tranquilita, por favor. ¡Suscríbete al canal! Antes de que amanezcas y después métete a duchar con agua fría. Si es invierno mejor, para la circulación y te mejora el humor. Si es tan bueno, pues hazlo tú. Y los ajicos los comes tú. Si es tan bueno, te duchas tú, con esa agua tan fría. Que no me pienso levantar a las seis para ir a correr. Si tú quieres madrugar, pues te vas tú. Yo me quedo en la cama. Lo he intentado y no puedo. Yo no valgo para eso. Prefiero el sobrepeso. Mi fuerza de voluntad es cero. Si es tan bueno, pues hazlo tú. Luego está la gente que vive en la aventura y te dice que es lo mejor. Y yo lo he intentado, pero ha sido un horror. Que no valgo para eso yo. Se tiran por un puente, atados a una cuerda y con eso les da el subidón. Yo no entiendo nada, ¿pa' qué coño hacen eso? No le veo la gracia a ningún lado. Dicen tú prueba hacer lo que hago yo. Sé que te acague, pero puedes probar. Asaltar desde un avión y en paracaídas caer. O en parapente volar. En las alturas, pues te sientes genial. Lo bien que sientas arriesgar. Adrenalina total. Si es tan bueno, pues hazlo tú. Tírate por un puente tú. Si es tan bueno, pues hazlo tú. Que a mí no me apetele. Que no me pienso yo tirar. En paracaídas que van. Si te quieres matar, te matas tú. Que yo aprecio mi vida. Venga, 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 venga. Ni de coña lo pruebo. Venga, 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 venga. Yo no valgo para eso. Venga, 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 venga. Que yo no me la juego. Mi nivel de adrenalina es cero. Si es tan bueno, pues hazlo tú. Hazlo tú.